La depresión y sus riesgos. La depresión es un trastorno psicológico y no un estado de ánimo o emoción. Es un problema serio que se va complicando si no se recibe la atención adecuada. Estar deprimido no solo es estar triste, es un patrón de pensamientos y conductas que muchas veces se viven en silencio o con la incomprensión de la gente que les rodea y puede llegar a verse como un problema de carácter. La depresión clínica no se cura con consejos o un ella le gana frío y sin verdadera empatía. No es buscar chantajear a los demás pues muchas veces ni siquiera se dice qué es lo que realmente está pasando. Sus síntomas no son temporales ni momentáneos. La persona puede pasar meses tratando de controlar su malestar. El riesgo de vivir esto en silencio es que el problema empeore y la persona sienta desesperanza por su futuro o inicie la ideación suicida. En esta ocasión te comparto puntos muy importantes para detectar y atender este problema a tiempo. Primero, tener un estado de ánimo irritable o abatido, deseos de llorar o episodios de llanto sin una causa aparente, tener pensamientos derrotistas, constantes, intensos y de desesperanza. Todos estos síntomas se presentan durante más de seis meses y sin mejorías. Segundo, no tener deseos de hacer las cosas que antes te gustaban por falta de energía o ánimo y esto se da todos los días y no mejora con descansos. También hay cambios en el apetito, en el sueño y la conducta sexual, estos tan intensos que generan malestar a la persona y a quien le rodee. Tercero, sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada, la cual puede ser delirante y igual se presenta todos los días y no simplemente como un autorreproche o una culpa por estar enfermo. Cuarto, problemas de concentración, problemas físicos que no se resuelven con tratamiento médico o bien no hay una causa física que las origine. Quinto, pensamientos recurrentes de muerte y no solo el temor de morir, sino una ideación suicida o el ver a la muerte como una opción para resolver los problemas emocionales. Existen otros trastornos del estado de ánimo, lo importante es que no los vivamos en silencio y pedir la ayuda profesional lo más rápido posible. Si tú conoces a alguien con estas características y notas que tiene problemas en su trabajo o la escuela o que se muestra muy irritable o desanimado, hay que orientarle para que busque apoyo sin juzgarle por sus síntomas y sin miedo preguntar sobre los pensamientos suicidas, sea depresión u otro trastorno psicológico más grave, la diferencia está siempre en actuar a tiempo. No dudes en consultar al respecto a profesionales expertos en el tema. Soy Verónica Martínez para Educación en Movimiento y Foro 4 TV. Muchas gracias.